Hola mis amigos de YouTube, pues como siempre había mostrado y habíamos comentado sobre esta variedad, la variedad de color naranja o orange o anaranjado que le llamamos es la variedad Orange G1, pues sorprendidos nosotros por haber tenido esta variedad y estar pues mostrando esta belleza, la maravilla de la naturaleza la Orange G1 se ha desarrollado por completo, está en una etapa de botoneo floral pues también está, ya va a entrar a la etapa de la floración y luego al cuajado y luego es la época de producción, pues mis amigos súper felices pues ahí ya tenemos uno cuajando, esto es el cuajado y los botoncitos florales pues hemos captado poca imagen de la etapa de floración por completa pues la mayoría de las variedades florecen en la noche pues mis amigos súper felices y orgullosos de mostrarles esta variedad que es la variedad Orange G1, pues vamos a estar compartiendo bastantes imágenes sobre las variedades de Pitahaya, pues agradecerlos por ver este canal pues agradecerlos también por seguirnos y pues vamos a estar mostrándoles mucho material acerca de las Pitahayas y sus variedades luego entraremos a conversar sobre las propiedades de las Pitahayas y también estaremos hablando con algunos ingenieros agrónomos sobre la fertilización de Pitahayas y todo eso y pues como comentaba siempre, estamos en fechas de aniversario de nuestro departamento que es Santa Cruz de la Sierra Bolivia pues con orgullo mostrarles estas hermosas tomas y esta forma de producir de las Pitahayas las Pitahayas es una alternativa para nosotros también, los productores pues estamos mostrando ya la etapa de la floración y la producción pues estuvimos mostrando la etapa de botoneo floral pues mis amigos vamos a estar compartiendo bastante material este sembradío se encuentra en la provincia Guarayos municipio El Puente y pues vamos a estar mostrando siempre nuestro campo de producción para poder compartir con ustedes mis seguidores y mis amigos de YouTube pues nosotros como bien decía orgullosos de mostrarlos por nuestras fechas aniversarias de nuestro departamento también pues mis queridos amigos pues yo compartir estas hermosas imágenes y tomas para poder pues deleitarles, verdad así que mis amigos pues felicitarlos a todos los Pitahayeros también y pues agradecerlos suscríbanse a este canal Pitahayas Plan 3000 y otro canal Pitahayas Integración Bolivia en donde estamos integrando a todos nuestros hermanos Pitahayeros también pues vamos a estar compartiendo mucho más imágenes y vamos a estar compartiendo también la etapa de floración muy bien amigos despedirme hasta otra oportunidad no se olviden de darnos un like y suscríbanse a este canal